Simplificación de requisitos para que el sector informal acceda al financiamiento de crédito, eso solicitó el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños a la Comisión de Hacienda. Lo señalan una cosa que el informal debe de ser bancarizado, no vayan a cometer ese error porque por eso es informal si él está más del prestamista, podrían ser referencias de con quienes ellos trabajan y que eso sea una referencia comercial y que el que le da el crédito le firme. Ese fue uno de los insumos que recibió esta instancia legislativa que estudia la ley del fideicomiso de 600 millones de dólares propuesta por el gobierno para paliar la crisis de las empresas que se vieron afectadas por el cierre de operaciones generado por la COVID-19. Es a ustedes a donde tenemos que respaldar, aquí al pequeño es al que hay que respaldar, pero hay que apoyar. Y repito, no es gran cosa, pero debemos de buscar los recursos para que ustedes accesen a un interés súper bajo, no el del mercado. El gobierno destinará 600 millones de dólares para el salvataje económico. De ese monto, 140 millones serán orientados al subsidio del 50% del salario de 1 o 200 mil empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas. 360 millones para el programa de otorgamiento de crédito a las empresas registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y 100 millones de dólares para líneas crediticias al sector informal. La Cámara de Comercio e Industria del Salvador demandó agilidad en el otorgamiento de crédito. Surge, no hay ninguna duda, y mientras más expedito sea el proceso, mientras menos burocrático sea, mejor. Eso va a permitir que su esencia y su beneficio llegue a quienes deben llegar. Creemos que eso es lo más importante. Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, propuso la creación de mecanismos electrónicos para facilitar la gestión de préstamos. No quisiéramos que 10 mil empresas que van a solicitar estos créditos vayan a hacer cola a los bancos. Lo mejor sería es que 724 durante cualquier hora del día y cualquier día de la semana puedan realizar las gestiones para obtener estos créditos y lo hagan de manera electrónica. Los aportes brindados por el sector empresarial serán tomados en cuenta por la Comisión de Hacienda para la formulación de la Ley del Fideicomiso. En la reapertura gradual de la economía, el gobierno no dejará solos a los empresarios y los empresarios. En ese marco, la ministra de Economía anunció la creación de una instancia para dar asesoría a todas las empresas. El equipo del Ministerio de Economía y de otras carteras del Estado que van a estar apoyando inicialmente se enfocarán en poder brindar apoyo para la reapertura, para contestar preguntas sobre adaptación de infraestructura y procesos dentro de las compañías. Pero no solo eso, también dijo que se ha solicitado ya los 600 millones de dólares para la reactivación económica y que todo está en manos de la Asamblea Legislativa. Que eso se pueda aprobar cuanto antes, que el Ministerio de Hacienda pueda encontrar esos fondos que están ahorita trabajando arduamente por conseguirlos y nosotros estaríamos listos, como ya lo ha mencionado el presidente de Bandesal, para empezar a ejecutar cuanto antes. En esta reapertura, dijo que será el Ministerio del Trabajo el que verificará que las empresas cumplan con los protocolos establecidos para la reapertura gradual. Esto es en base al marco regulatorio, que él es el que vela por la implementación de estos protocolos sanitarios y ocupacionales. La titular de Economía consideró que dependiendo de cómo vaya el comportamiento de los casos de COVID-19 podría retrocederse en la reapertura económica del país. Nacimos en una tierra llena de obstáculos, unos pequeños y unos más grandes. Hemos enfrentado muchos cambios y los hemos convertido en oportunidades. Trabajando juntos, preparándonos desde casa, con la esperanza que el mañana será mejor. Estudia una de nuestras ocho carreras 100% virtuales en la UGB. Matrícula abierta, ciclo 02-2020. Llámanos o escríbenos a WhatsApp al 2645-6500. Sé parte del cambio donde quiera que estés. Universidad Gerardo Barrios.